Un gusto saludarles nuevamente desde el Festival de Cannes, hoy entusiasmado por la llegada del elenco impresionante de la nueva película de Wes Anderson. La noche anterior es la hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp, que electrizó la alfombra mientras el cineasta japonés Takeshi Kitano presentaba su Kubi. Pero nos gustó más el retrato de adolescente Levante dirigido por la brasileña Lila Hala. Yo digo lo que dice la película, que hay que organizarse colectivamente y ser rebelde. Si hay una política de un estado que no protege la vida, la transgresión es absolutamente necesaria. Otro gran placer del día fue descubrir la nueva obra maestra agridulce del finlandés Akika Orismaki. Y terminamos con el mexicano Pablo Guiza, que nos cuenta de una nueva iniciativa dentro del mercado del festival. Era el momento de tener nuestra casa dentro del mercado, nuestra casa dentro del festival, el epicentro, para que suceda todo lo relacionado con el cine fantástico de terror y ciencia ficción. Y así fue como surge la iniciativa del Fantastic Pavilion. Conhecido ¡Gracias!